Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre que se iba al extranjero, llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno, a cada cual según su capacidad. Y se ausentó. Enseguida el que había recibido cinco talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros cinco. Igualmente el que había recibido dos ganó otros dos. En cambio el que había recibido uno se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el denario de su señor. Al cabo de mucho tiempo vuelve el señor de aquellos siervos y a justa cuenta con ellos. Llegándose el que había recibido cinco talentos presentó otros cinco diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste. Aquí tienes otros cincos que he ganado. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel. Al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el de los dos talentos dijo, Señor, dos talentos me entregaste. Aquí tienes otros dos que he ganado. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel. En lo poco que has sido fiel. Al frente de lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el que había recibido un talento dijo, Señor, sé que eres un hombre duro. Que cosechas donde no sembraste. Y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tiene lo que es tuyo. Mas su señor le respondió, Siervo malo y perezoso. Sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Debías, pues, haber entregado mi dinero a los banqueros. Y así al volver yo, habría cobrado lo mío con los intereses. Quitadle por tanto su talento y dáxelo al que tiene los diez talentos. Porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará. Pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y a ese siervo inútil echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rachinar de dientes. Palabra del Señor Meditación del Papa Francisco Los talentos no solo representan las pertenencias materiales. Los talentos son también las cualidades que Dios nos ha dado a cada uno. Vamos a reflexionar sobre las dos enseñanzas del Evangelio de hoy. La primera alude al que recibió cinco monedas y a su compañero que negoció con dos. Cada uno debe producir al máximo según lo que ha recibido de su Señor. Por eso en la parábola se felicita al que ha ganado dos talentos. Porque ha obtenido unos frutos en proporción a lo que tenía. Su Señor no le exige como al primero. Ya que esperaba de él otro rendimiento. Igualmente se aplica a nosotros según las posibilidades reales de cada individuo. Hay personas que tienen gran influencia sobre los demás. Otras son muy serviciales. Otras, en cambio, son capaces de entregarse con heroísmo al cuidado de personas enfermas. Los hay con una profesión, con un trabajo, con unos estudios, con una responsabilidad concreta en la sociedad. Pero puede darse el caso del tercer siervo del Evangelio. No produjo nada con su talento. A Cristo le duele enormemente esa actitud. Se encuentra ante alguien llamado a hacer un bien. Aunque fuera pequeño y resulta que no ha hecho nada. Eso es un pecado de omisión que tanto daña el corazón de Cristo. Porque es una manifestación de pereza, de jadez, falta de interés y desprecio a quien le ha regalado el talento. TIEMPOS DE REFLECCIÓN En este pasaje pareciera descubrir un Dios severo. Un Dios ambicioso que solo se preocupa por su dinero y por la eficacia de sus empleados. Pero necesito no quedarme en lo superficial de tu Evangelio. Si no poder ir a lo profundo, a la enseñanza que me quieres dejar. Algo en lo que podría fijar mi mirada es que no dejas a ningún obrero sin talento. A todos le das algo con lo cual pueden fructificar. A uno le das diez, a otro cinco, a otro uno. Y a mí, ¿cuántos me has dado? Dame la gracia de descubrir cuáles son esos talentos y ayúdame a no compararme con aquellos que puedan tener más o mejores talentos que los míos. Tú has repartido los talentos de acuerdo a la capacidad de cada uno. Los talentos no son un derecho. Son un regalo que tu amor me hace. Generalmente, un regalo se recibe para usarlo, ponerlo en acción, compartirlo. No lo recibo para guardarlo sin destapar y mantenerlo ajeno a mi vida. Esto fue lo que hizo aquel siervo del Evangelio. Señor, no se detuvo a valorar la confianza que le había dado su Señor, ni lo valioso del único talento que poseía, ni lo mucho que podía ganar con él. Simplemente recibió y escondió, desenterró y entregó. Oremos. Señor, qué fácilmente olvido lo fugaz y lo temporal de esta vida. En vez de buscar multiplicar en clave al amor a los demás los numerosos talentos con los que me has enriquecido mi vida, frecuentemente me dejo atrapar por el camino fácil de la comodidad o la ley del menor esfuerzo. Concédeme la gracia de saber reconocer y multiplicar los dones recibido. Amén. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!